El Día del Padre arrojó buenas ventas para los comercios santiagueños. Las cantidades vendidas por los comercios minoristas crecieron 3,5% frente a igual fecha del año pasado, impulsada por la gran cantidad de descuentos, promociones y posibilidades de financiamiento que ofrecieron los comercios. El grueso de las ventas se realizó durante el viernes, sábado y se extendió hasta el día domingo. A nivel nacional el informe de CAME es un 3,5. No dudaría de que estamos ahí algunos rubros con un poco más y otros con menos, pero redondeando lo que establece a nivel nacional estaríamos más o menos en nivel local, en un 3,5 a 5 puntos. Hay rubros que evidentemente trabajan más, todo lo que hace al tema, sobre todo en el Día del Padre, regalerías, como hace también a la indumentaria de tipo deportivo, calzados deportivos. Eso ha hecho de que realmente a pesar de haber sido un día feriado, tengamos una muy buena presencia de gente en los comercios y también se lo ha podido apreciar en los paseos. Bueno, otro rubro que ahora se mueve mucho más es el rubro de la tecnología para en cuanto a los regalos. Sí, sí, bueno, sí, están marcados los índices como sobre todo por su actualización continua de lo que hace a telefonía celular. Por supuesto hay que mencionar que fue importante el acuerdo para trabajar el día sábado, ¿no? Sí, 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 fue un acuerdo muy importante, muy bien logrado y evidentemente ha tenido algo que me estaba olvidando, mucha incidencia, por cierto, las tarjetas, ¿no? Sobre todo por la altura del mes, se ofrecía, había muy muchas ofertas, ofertas en general, en todos los rubros. Gracias.